pues pues tenía un pelo que no me ha afeitado y tenía un pelo ahí que no te creas tú que yo conseguía porque yo no me afeito vale yo me lo recorto y entonces había había un pelo ahí que no conseguía entonces me lo he cortado pero con la maquinilla así sin lo de recortar y no solamente demasiado pero tengo un poco así como 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 el bigote raro lo cual me hace pensar en las dictaduras sí porque no es no es estilo no es estilo así gildería no tampoco creo que mussolini también lleva bigote creo que franco también lleva bigote muchas muchas bigotes en las dictaduras no sé si también también el cubano hable de él seguramente no los de stalin también llevaba bigote sí o sea que no me extraña que todo esto me haga pensar las dictaduras también es que llevo llevo un tiempo escuchando y oyendo mucho sobre el tema de las democracias es un lío esto de las democracias por ejemplo estudiéndome la historia está de bolívar vale la biografía de bolívar oye gran tipo bolívar también lleva bigote y sí sí estoy leyendo toda esta historia y hay algo interesante dentro de esta historia que de alguna forma además digamos que se está respaldado por la historia actual de américa del sur y es que cuando cuando bolívar empezó ahí a intentar separarse de de españa conseguir liberar las colonias del yugo de la patria española pues pues liberaba y el hombre entendía que no iba a ser capaz de crear algo como lo que habían creado en eeuu que funcionaba así muy bien con un rollo de congreso y tal bastante libertad y entendía que eso no iba a funcionar muy allá simplemente por el tema cultural que a que esa que había allí un tema cultural que era de alguna parte de alguna forma parte de la cultura sudamericana más la cultura española que habíamos impuesto ahí toda que se había montado más más la cantidad de esclavos que habíamos traído desde áfrica bueno se había montado un pitote ahí total que con el pitote que había bolívar entendía que iba a ser difícil que que se instaurase una democracia libre como la que se había instaurado en eeuu y y esto es lo que históricamente parece ser que ha hecho que muchos de estos países en américa del sur hayan a final caído en manos de dictadores como hay ahora algún caso bastante notorio total que si es esa es curioso no porque unos países caen más en esto que otros que como digo en este libro de la biografía lo explican como si fuese un tema cultural pero los otros que han caído en la democracia tampoco te creas tú que lo de la democracia está tan claro que eso o sea está claro que funciona mejor que el otro pero también es difícil porque lo de tomar decisiones es difícil y no sé no siempre no siempre hace falta que decida todo el mundo en plan ya sé ya sé que es como muy guay no lo de no que todo el mundo decida no no en realidad no es buena idea que todo el mundo decida a empezar la gente no muchas veces tiene para joder idea o sea en la democracia se distaura esto aunque todo el mundo tenga el poder de decidir pero no se les pide que decidan sobre cada una de las cosas porque si tuvieran si tuvieran ellos tuvieras tú que decidir o yo eso es que decidir sobre no sé lo que se invierte en inversión y desarrollo o yo que sé innovación y desarrollo o lo que se invierte en educación o lo que se invierte en medicina o sea medicina en sanidad lo que sea pues ni para joder idea tú dirías pues un montón yo que sé pero tampoco es así es fácil sabes o sea que tienes que tener un montón de información para de verdad poder tomar decisiones lo cual hace que sea difícil que un particular así tenga que tomar decisiones por eso está bien que esto se delegue pero el tema de la democracia digamos que parte de sus problemillas es peor la democracia directa como digo está en la cual eliges todo y decides todo eso sí que lo veo problemático esto se está ahí se está intentando montar en el bien voy a hacer esto más íntimo se está intentando hacer esto en todo el tema este de blockchain y empresas se han montado un montón de empresas en blockchain que están descentralizadas y que y que te permiten es que esto es muy bien y que te permiten que haya una especie de democracia directa en la cual se vote todo vale entonces qué ocurre porque la gente no vota una mierda y probablemente nunca vote nada porque a ver ya hemos visto cómo funciona esto la gente general le da pereza votar y si nos da pereza votar para elegir un gobierno de un país nuestro país imagínate votar para lo que sé decidir que color tiene las paredes de de la central de no sé qué empresa sabes en la de la cual tienes no sé que no sé qué acciones si igual tienes acciones en telefónica pues con esto de la democracia directa dentro de blockchain se podría de alguna forma tu poder votar no sé qué hace telefónica con su negocio sabes lo cual es bastante estúpido porque no tienes ni paja idea de lo que hace telefónica y por otra parte es improbable que ocurra porque la gente le da pereza de qué votar sabes tiene muchas cosas que hacer no va a estar ahí votando todo el día así que así que lo que dicen en esto del bloque es que bueno ahora hay que delegar el voto y entonces lo que a lo que hace al delegar el voto es crear unos pocos personas son pocos grupúsculos con un montón de votos lo cual al final hace que el sistema esté centralizado de nuevo o sea que mala tontería lo cual me devuelve de nuevo a lo difícil que es tomar decisiones porque yo creo que está claro que hay 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 veces y de hecho en empresas pequeñas se hace esto que se dice mira decisiones de menos de 100 dólares haced lo que os dé la gana no preguntéis simplemente tomar la decisión que sea y ya está siempre y cuando el coste sea menos de 100 dólares más de 100 dólares bueno preguntar y luego según cuánto sea esto no si es un negocio muy grande pues oye más de mil dólares pregunta si es menos de mil dólares no preguntes esto es lo que me refiero que es difícil saber dónde marcar la línea en las decisiones que hay que tomar porque se deben tomar así evidentemente por una persona con bigote o sin bigote y las decisiones que deberían tomarse más en consenso con un montón de gente pero claro llega el tema este del consenso que no está tan claro cuánta gente debería estar ahí votando todos los que sepan todos los que es que es difícil mira lo de brexit hay muchos que votaron brexit que no tenían ni para joder idea de que estaban votando el otro día una entrevista a un tío florista que que el hombre vende flores por toda Europa vale y las flores tienen este problema que caducan rápido sabes resulta que si lo de brexit salía adelante ahora no sé cómo está como parado vale pero si saliese adelante sin acuerdo de ninguna forma las flores de este hombre tendrían que pasar por el canal ese de doble o lo que sea y con el atasco que se formaría con una aduana allí todas sus flores morirían y entonces le están entrevistando al hombre y le preguntan bueno y entonces qué le parece esto y dice hombre pues pues muy mal muy mal ahora es que esto va a matar mi negocio lo gracioso dice el hombre es que yo voté brexit dice hombre y cómo se siente ahora después de haber votado brexit dice bueno pues un poco estúpido dice si hubiese sabido que esto iba a pasar no haría votado brexit total que es muy difícil votar porque muchas veces no tenemos ni para joder idea de lo que estamos votando porque hay un montón de decisiones hay un montón de información y un montón de conocimiento que del cual carecemos y que no todo el mundo tiene de modo que es problemático lo de que nos dejen a todos votar así a lo loco a lo que salga y luego encima está el otro problema que comentaba no sé si lo comenté una vez pero si lo he dicho alguna vez lo he comentado porque es muy gracioso esto es en un amigo de Einstein vale que se estaba examinando para conseguir la ciudadanía americana para lo cual te tienes que aprender la constitución y cómo funciona el sistema político y todo eso entonces le están preguntando al hombre y en un juicio así no sé cuándo se hacía esto antes y entonces había una especie de mini juicio igual también se hacía ahora y el hombre salía ahí diciendo si me ha aprendido todo el tema este de cómo funciona la democracia pero veo que tiene un problema esto y Einstein ahí calla calla no y el amigo si es que tiene un problema esto de la democracia porque a ver si si tú dejas que todo el mundo o sea si tú eres tolerante con todo el mundo y todo el mundo puede ir ahí a presentar sus ideas ¿qué pasa? digo yo ¿qué pasa? y Einstein ahí shhh calla no vayas por ahí ¿qué pasa? decía el hombre si viene un grupo o una persona así súper intolerante que su deseo y su objetivo es no sé privar de libertad a toda la ciudadanía y se presenta y la gente le vota ¿qué pasa entonces? ¿cómo es posible que la democracia que es pro libertad permita que alguien gane que es antilibertad? ¿qué mierda de sistemas es? y Einstein ahí shhh no perdón mi señor juez en realidad él no ha querido decir eso se ha confundido el hombre es que como no habla bien el idioma todavía pues está o sea que fue una historia graciosa en la cual Einstein tuvo que salvarle el culo a su amigo que claramente vio un problema de base en cómo funciona la democracia que sí es tolerante y abierta a que todo el mundo se presente ahí y a que todo el mundo vote pero claro ¿qué pasa si alguien se presenta que es antidemocracia? ¿no debería eso limitarse? pues no lo sé no lo sé como digo este tema es muy complicado pero me hace la pena pensar en ello porque porque sí no todos los sistemas son iguales no todos los sistemas han funcionado igual ni funcionarán no todos los países son iguales no todo el mundo piensa igual tú puedes dar por sentado que la democracia lo peta y que oye lo mejor es la democracia pero igual no lo es o igual si lo es no todos los sistemas no todos los sistemas entonces no todos los sistemas